Eres muy bonita chiquita La picaré, no la picaré La picaré, no la picaré La picaré, no la picaré Y esto es la banda Bajos, oiga De Santiago pa' pasear, o pa' gente Eres muy bonita chiquita No voy a negarlo cariño Pero cuando pasas conmigo Se te nota lengua Sé que me estás picando contigo Sin que yo no note mi vida Pero pa' tu colmo chiquita Yo también la pico Desde cuando que no Desde cuando que sí o sí o no O no, sí, desde cuando que no Desde cuando que sí o sí o no O no, sí, la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré Desde cuando que no Desde cuando que sí o sí o no O no, sí, desde cuando que no Desde cuando que sí o sí o no O no, sí, la picaré, no la picaré 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 Gracias.